Buenas noches, feliz año, feliz año nuevo, feliz 2024, primer stream ¿Cómo lo consideramos? ¿Mi cuarto o mi tercer año en Twitch? Ya saben, empecé en el 2020, pero fueron unos streams poquitos, en el 2021 empezó la regularidad Vamos a decir el tercer año activo en Twitch ¿Cómo andan gente? Espero que hayan pasado bien el año nuevo Y mientras estábamos ahí en cena de Navidad, salía la última caja negra La última entrevista realizada por Julio Leiva Y el artista invitado fue el caballo loco, el Monsieur Zendos Carlos Alberto Lindio Solari, tal vez conocido por los fundamentalistas del aire acondicionado El Mister y los marsupiales extintos O quizás, tal vez Patricio Rey y su redondito ricota A.k.a. Los Redondos Básicamente es uno de los pocos próceres de la música que nos quedan vivos ¿No? Digamos, nada, obviamente el más grande vivo es Charlie Pero bueno, son dos que ya están entrados en edad y con sus problemitas de salud Y no sabemos muy bien cómo están y cuánto van a durar Sin ser mala leche, tocando madera sin patas Y bueno, es interesante, ¿no? Escuchar hablar al indio porque justamente hace mucho tiempo Que está fuera del... ¿Del qué? De las cámaras De todo De las cámaras, de los escenarios ¿No? Desde que fue... Bueno, la fatalidad o dades que hubo en el recital de despedida No volvió a subir más a escenarios a pesar de rumores Y más allá que usa las redes sociales No suele dar entrevistas, ¿no? Y es la última Caja Negra, ¿no? Un ciclo que... Si bien yo les dije cuando salió el tema en otro stream De que salía la última Caja Negra Yo le perdí el rastro Últimamente no me estaba enterando mucho de las Cajas Negras Fue una linda serie de entrevistas Las que hizo Julio Leiva Así que... Ah, creo que ameritaba prender para que la veamos Aparte, nada Hice una encuesta en Instagram Y a pesar de que algunos votaron que no Que me parece perfecto Porque creo que para lo que más hay que tener huevos Es para votar que no Nada, fue ampliamente positiva La encuesta, ¿no? El resultado fue, sí, por ochenta y pico Así que acá estamos Iba a dejarlo para mañana Que suelo prender los martes Pero nada Se me hizo que para mañana ya iba a ser menos relevante Porque posiblemente ya todos la hubieran visto Así que... No, no No, no, no Los que votaron por sí está perfecto también Pero votar que no Es como ponerse en contra, entre comillas Entonces me gusta que voten que no También Que voten con sinceridad Pero bueno Nada Eso Presentado el stream de... Bueno ¿Sabes qué? Les voy a tirar una puntita Que posiblemente no pueda cumplir Como me pasa con todo Porque bueno Nada Igual ¿Quién sabe? Capaz me despiden y Todo cambia, pero Ni siquiera me despiden No me reunieron con el... Bueno, basta Voy a intentar Voy a intentar Este 2024 Tomar una nueva política Uy, que feo que suena eso en este contexto Volví a subir un bot A Spotify Podría hacer un... Fijar un comentario Todavía estoy editando para YouTube Porque bueno Justo ese Es con una invitada Viste que escuchamos el disco De Tyler The Creator Y el de Spelling Que es una maravilla Y algunas joyitas más Metimos Ahora no me acuerdo Y nada Es un quilombo Porque yo edito rápido Porque corto para YouTube Las partes donde yo no hablo Porque hay música Y es lo que bloquea Los videos en YouTube Y ahora Cuando yo no hablo Capaz está hablando ella Entonces es mucho más difícil De editar Y la reconcha de la lora No sé Capaz Capaz Me rindo Y Lo subo Nada Cortando cosas que Que dijo la invitada Porque Si no es mucho quilombo Pero bueno Nada Saben que en Spotify Están Los bots Completos Y lo que quería anunciar Que Tampoco Es súper confirmado Porque de vuelta Hay que ver si puedo Es que me gustaría este año Irme echando Bot del último stream Y Bot viejo ¿Me entendés? O sea Tengo que estar Demasiado afilado Y streamear poco Por un tiempo Es la verdad Pero tenía ganas De hacer eso Tenía ganas de Empezar A partir de este año A subir El bot Del último stream Y un bot viejo El bot Del próximo stream Y un bot viejo Que en Spotify No sería problema Pero bueno Nadie está acostumbrado A ver Videos en Spotify Si Es con video En Spotify Justamente Empecé a subir Los streams a Spotify Desde que se puede Subir video A Spotify Libremente Porque antes era Solamente para creadores Como seleccionados Y bueno Nada Desde que Empecé a subir Los streams A Spotify Ahí por ahora No hay problemas Pero bueno Nada Está La cuestión De que Nada Nadie Yo mismo Me incluyo Estamos acostumbrados A ver videos En Spotify Así que Nada Los números No mienten Claramente La gente Ve más en YouTube Que en Spotify Pero bueno YouTube es un problema Porque No es que me los demonetizan Eso me chupa un huevo Me los bloquean Me los bloquean No los pueden ver Porque es puro copyright Entonces Nada Los tengo que editar Y eso es más problema Pero voy a tratar De por lo menos En Spotify Hacer eso A partir de Este stream De subir El bot actual Y el bot viejo Y vamos a hacer Nuevo bot ¿Cómo ponemos? Con Discasos De Tyler The Creator Y Spelling ¿Qué discasos El de Spelling Boludo? ¿Qué discasos El de Spelling? Y lo escuchamos Apenas salió Cuando todos se fueron Porque ya habíamos Escuchado el de Tyler Boludo Tuki Tuki Pipi Pumpi Pam Pimpa Fijar Dejar fijarme No ente Listo Pim Bueno Hechos Los anuncios Parroquiales Procedo A saludarlos Como se merecen Perdón La tardanza Bien Buenas noches A Bill Buenas noches A Bill Que entró Diciendo Feliz año nuevo Con su sub De 12 meses Feliz año Nuevo Abel Querido Un año De suscriptor Gracias por bancar Sos de fierro Brudo Sos de fierro Infinitamente agradecido Abel Gracias 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 Ojalá Tengas un gran 20-24 Y Ojalá Lo sigamos Compartiendo en parte Juntos Muchas 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 Gracias Buenas Male ¿Cómo estás? Saturcast Feliz año Gracias por pasarte Buenas noches Bastion Que se cantaba Bueno Algunos de los temitas Con los que arrancamos El stream El tesoro De los inocentes Bingo Fuel Quizás el mejor Disco solista Del Indio Solari No sé Sería debatible Pero Claramente es uno De los más importantes Más representativos Y teniendo en cuenta Que la entrevistas a él Y teniendo en cuenta Justamente El enfrentamiento Que tiene Con Sky Y con Los Redondos Bueno Nada Me parecía más Ser razonable Arrancar el stream Con Música de él Que con Música de los redondos A pesar de que Bueno Le tengamos Más cariño Obviamente Che Y El comentario Genérico Del stream Man Que onda Los mosquitos Nos están Garchando Los mosquitos No importa Si es en Capital En el oeste En todos lados Están OP Los mosquitos Boludo Me tuve que encerrar Con un espiral Me estoy intoxicando Con el espiral Al lado Porque está Podrido Que me garchen Los mosquitos Man Que está pasando Ay dios Buenas MXG Ay Primer comando Del año Que emoción Ah Facherito El disco De platino Caja La caja La caja Ahí vamos Con la caja Pensé iba a estar Más peleado Dice Abel Que Spoiler Votó que no Pero gracias Por estar acá Igual Abel Nada Súper 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 agradecido Hola Omar Feliz año ¿Es feliz año Ya en México A retarde Cuanta diferencia Horaria Tenían Feliz año Para Omar Y para todo México Bueno Si Obviamente El stream Que no se toca Es el stream Del jueves Eso ni hablar Así que Me alegro Que estén ansiosos Bueno Me alegro Que les guste Ah Y tenía que decir Algo más Ojo Es que horrible Ojo Mi intención Es Mi intención Es Tratar De seguir Con los viejos Pero subir bots De los Streams De este año Ahí Secuenciado Y Dejar Dejar Los bots De los Streams Pero Con El gran detalle De que no van a tener La música No van a tener No van a tener El audio Así que En muchos casos No tiene El menor sentido Pero yo sé Que a algunos Les sirve Para ver Que escuchamos Y eso Entonces Esas serían Las nuevas políticas ¿No? Tratar de subir Los streams De este año Al mismo tiempo De que ir Tratando de ponerme Al día Con los streams Viejos Y Dejar los bots En Twitch Por si no se entendió Creo que Ya estoy muy confuso En Twitch Pero Sin La música Sin el audio De la PC Solamente Mi micrófono Que No tiene mucho sentido Pero Yo supongo Que a alguno Le va a servir ¿Sí? Así que Los bots En Spotify Van a estar seguros En YouTube Es un problemazo Pero voy a tratar Y Nada Va a quedar Esa cosa extraña Sin Sonido Sin música En Twitch Por si No sé Quieren fijarse Que es lo que se perdieron Que es lo que escuchamos ¿No? Discaso Espelling Discaso Discaso Hola Mal otra vez Me parece que me gusta más Porco Rex Dice Bastión Bueno En todo caso Post Entrevista Lo podemos debatir No sé qué vamos a hacer Después de ver La caja negra Del indio Una opción Es ver Otra caja negra Porque como les dije Yo estaba totalmente Desapegado Y Nada Como que me perdí Un montón Por ejemplo La de Archelos No la vi No sé Una opción Es ver otra caja negra Otra opción No sé Será la que propongan Ustedes O libero el stream Para que pegan cosas No voy a cortar muy tarde Porque bueno Mañana voy a ir a trabajar Con la esperanza De que Todavía Tenga trabajo Y bueno Nada No sé No sé Es como que Viste Estoy un poquito cansadito De De las fiestas Y todo Así que No voy a cortar Súper tarde Pero sí Después de la entrevista Algo vamos a hacer Yo me puse off Y me picaron igual ¿Ves boludo? Están zarpados los moquitos Man Qué mierda el verano Boludo Sí ya sé Sí ya sé Omar Me imagino Estaba Estaba haciendo Un chascar Carrillo Eh ¿De qué color Era la caja? Negra Eh Sale Corbata Maña ¿Eh? ¿Cómo? No entendía Abel Bueno gente ¿Les parece si Si vamos arrancando? No sé La entrevista es larga No Eh La entrevista es larga Así que Me parece que es importante No dilatarlo Demasiado Son las once y media Me parece que estamos Estamos en horario ¿No? Eh Eh Está filmada Está filmada De una forma muy misteriosa A contraluz ¿No? Así que Nada Es una experiencia Media podcast ¿Sí? No sé si Siquiera si Si la voy a poner en pantalla completa Porque Realmente es una cuestión Más Eh Sonora Que visual Los que vamos a estar Eh Disfrutando Eh Y nada Creo que es más importante Escuchar Que Que ver Eh Eh Pero bueno Nada Insisto Esto de que Sea oscuras Tiene que ver también Con el hecho de que El indio esté Alejado de los escenarios De las cámaras Así que Mejor esto Que nada Supongo ¿No? Sería interesante Sería interesante Eh Lástima que bueno Oficialmente parece que Este fue Esta fue la última caja negra Pero Sería interesante Escucharlo a A Charlie ¿No? Eh No sé Qué tanto Puedo Puede hablar Actualmente Qué tan lúcido Está Eh Yo realmente siento Que Que lo van manejando Con hilos Por detrás Los que estén Detrás de él Y Y Está hecho medio Un títere Lamentablemente Eh Pero Nada Sería interesante Escucharlo a Charlie También de vuelta ¿No? Porque son los Pocos próceres De la música Nacional Que nos quedan Vivos Ah Bien Entonces ¿Estamos? ¿Se acomodaron? ¿Estamos listos? ¿Le damos? Está terminando este tema Bueno Que termine el tema Son segundos Nada más Che Se le nota Vejentada la voz Es una pelotudez Porque claramente Está viejo Pero No sé Creo que nunca Nunca había escuchado Su voz así 74 años Tiene Pero lista Pero clara Que de izquierda Hola Javi ¿Cómo estás? Feliz año Che Y que sigue Con eso Che Avísenme ¿Qué onda el volumen? Yo le mandé El volumen alto Porque Claramente Creo Que es importante Escuchar Pero Nada Está bien nivelado ¿No? Para que yo No quede muy bajito En comparación Hola Adrián Es interesante ¿No? Porque A veces La discusión Con respecto A la música urbana El hip hop Que se metió En el mainstream Ya hace años Y en Argentina Llegó más tarde Con artistas Que Capaz Lo mezclaban Con Principalmente Trap Y reggaetón Y esas cosas Capaz La discusión Va Más lejos Que simplemente Por lo musical ¿No? Hay una cuestión De 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 cuál es El El mensaje Si es que lo tiene Que 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 transporta eso ¿No? Porque Bueno Claramente La música Es Uno de los vehículos Culturales Más importantes De la historia Y Y bueno Nada Lo que estaba expresando Ahí recién Viene un poco Del lado De Che Bueno No sé si Es necesario Que vuelva el rock Al mainstream Simplemente Por lo musical Si no Por el mensaje Contracultural Que manejaba Nada La idea De que Puede aparecer En otro lado Pero Quizás Lo Lo que es lamentable De 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 Cierta música Mainstream Es que 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 no existe Eso Más allá De Cómo suena Musicalmente Por eso Creo que Más allá De Las críticas Y Que ahora Yo no esté Muy Encantado Con lo que está Haciendo Wos En este momento Tuvo 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 Un momento Donde fue Una figura Importante Culturalmente Para Para el país Porque dentro De De eso Si Estaba Tratando De De decir algo ¿No? Me parece Bueno Justo ahí Tiró la La frase Del título De la entrevista Es tremenda Yo he tenido Bandas De combate No he tenido Bandas De entretenimiento Que me hace pensar En varias cosas Primero me hace pensar En esa frase De Spinetta Que No la voy a poder Decir textual Pero Eh Decía que no le gustaban Las letras Panfletarias ¿No? Eh Como que No podía hacer buena música Eh Con Con una canción Más digna De 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 una marcha En una protesta ¿No? Entonces hay un equilibrio Delicado Hay Hay un equilibrio Delicado Pero Si vamos Innecesariamente Al River Boca Clásico De Suad Estéreo Los Redondos Y Podríamos ir directamente A Gustavo Cerati Indio Solari Yo creo que Gustavo Cerati Fue Un mejor músico Pero Sobre todo Lo que hizo En algunos momentos Con Soad Estéreo Por todo el marketing Que había alrededor Y todo eso Eh Puede ser entendido Sobre todo el primer disco Por ejemplo Que es tan Eh Juguetón Como Una música light De entretenimiento Eh Y sin embargo Nada Después evolucionaron Pero El Indio Creo que siempre fue Un Artista Más allá De lo musical Un poeta Que Eh Lideró Un mensaje Que quizás Tiene más peso Que Lo que hizo Musicalmente En cierto punto ¿No? Eh No sé Es interesante Yo no creo Que todas las bandas Toda la música Tenga Que ser De combate Ni que no debería existir Música Que sea simplemente De entretenimiento Pero Estaría bueno Que haya Eh Un poco más De un equilibrio Entre las dos ¿No? Porque No sé Te metes a Tendencias De YouTube Music O ves Los artistas más Escuchados en Argentina Y Me parece que Gana por demasiado El entretenimiento Eh Que algo Con un poquito Más de contenido ¿No? Ah Bueno me encanta Que se tire En contra de mi ley Porque es necesario Que Nada Demo la cara Si Eh Nah Me parece que es importante Y Si Para terminar Lo que decíamos Si Bastion decía Igual es raro Porque Spinita No habrá hecho combate Pero tampoco era Mero entretenimiento No claramente Igual yo creo Que justamente Eh A eso A eso se refería ¿No? Nah La música Del Indio De Los Redondos No es No sé Eh No sé Qué ejemplo Tirar De una banda Que sea así Muy Muy Eh Literal Con su mensaje ¿No? Las manos de Filippi No sé Eh No es así Es como todo Mucho más poético Y yo Y yo creo que Se pueden Generar Cambios Y enviar Mensajes Que entren De una forma Un poco más Como Implícitas ¿No? Eh Como No No necesariamente Decir literal Un mensaje Político O lo que sea Sino que Que Simplemente El hecho De 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 la música Y la poesía Que haces Te lleve Para ese lado Lleve a la gente Para ese lado Lo infiera De una forma No tan literal ¿No? Yo creo que Ahí está un poco La magia ¿No? Era como música Para el espíritu Decía Bastión Y bueno Qué sé yo Eh Claramente Te Te lleva Para algún lado La música de Spinetta A pesar de Que a veces Te cuesta entender Las letras Y que sea todo Tan poético No No sos la misma Persona antes Y después De escuchar Spinetta De descubrir su música Al menos Así lo veo yo Cada vez que Descubrí una banda Un artista importante En mi vida Me transformó A algún lado Me llevó A pesar De que inclusive Capaz no entendiera Muy bien las letras Porque eran en inglés ¿No? A algún lado Te lleva Porque Hay un combo ¿No? Por algo Hacen música Y no Escribían libros ¿Me entendés? Hay Hay un Un paquete Que Incluye todo Y te lleva Para algún lado Sin necesidad De ser literal Literalmente Está hablando De lo que estamos hablando Eso es lo que me frustró A mí De cuando prendí El stream Ese postelecciones Que yo lo prendí Para Abrazarnos Un poco ¿No? Para tratar De Darle Un poco De sentido A ese Baldazo De agua fría Que me cayó Porque No podía creer Yo Que estuviera pasando Y Y prendí Stream Para charlar Desde un lado De bueno ¿Qué pasó? ¿No? Charlemos ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y bueno Nada De repente Empezaron a caer Un montón de Nada Fantasmas Que no aparecieron Nunca en el stream Y de repente Lo único que querían Era Confrontar Antes de que yo Siquiera empiece A hablar Y Decir Lo que Lo que había Prendido stream Para Para decir Es difícil Boludo Es difícil A mí lo que más me duele A mí lo que más me duele Es El enfrentamiento Entre la izquierda Y el peronismo Eso es lo que Más me duele Porque Para que las cosas Funcionen Para hacerle frente A la derecha Tenemos que estar Del mismo bando Y cuando El peronismo O la izquierda Se distraen En chicanearse En bardearse Entre sí Digo La puta madre La derecha Se caga de risa Man Se caga De risa Pero es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Hablar de política Yo no me siento Capacitado Pero bueno Como decía Me parece que tampoco Es el momento Para Para hacerse el perotudo Y mirar al costado Bueno sí La izquierda también Se pelea entre ella Porque Justamente Es el movimiento Que Representa Más ideales Que llegan Hasta un punto Casi Utópico Y eso Lo sé Y es Una discusión Que Una chicana Que cae siempre Y el indio Mismo Dijo A pesar De que empezó Diciendo Peronista Izquierda Después dijo Que Nada Cuando creció Se desencantó De la izquierda Porque hay una cosa De esperanza ¿No? Juvenil Algunos lo llaman Ingenuidad ¿No? En la izquierda De la búsqueda De un mundo Que En este mundo Donde vivimos Actualmente Con guerras Mi ley de presidente Y todo lo más Que quiera decir Realmente parece Tan Tan lejano Que vos decís Bueno Pero Nada Hablemos De algo De algo Que sea más Alcanzable ¿No? Pero nada Yo creo que Hoy Hoy en día El enemigo Está más claro Que nunca Y Y nada Vamos a ver Cómo transitamos Este año Sin Seguir perdiendo Porque En menos de un mes Perdimos un montón De cosas Y Y bueno Nada Me parece que Que hay que dejar De distraerse En Peleas absurdas Y Y empezar a A pensar Cómo llegamos acá Y cómo vamos a salir de acá Ves que acá Acá está apuntando Para el lado de espineta Igual La música está para imaginar Sale de la literalidad De la experiencia Terrenal Obvia Que puede haber vivido Él Es interesante Lo que dice ahí ¿No? Que la responsabilidad Es del escucha Y no del artista Capaz También por eso es arte Y no es diseño ¿No? El diseño Se hace Pensando En un target Y La responsabilidad Está en el diseñador De encantar A ese target Pero el arte En su concepto Más Naif Si se quiere Romántico Como lo quieras llamar Es esa expresión Pura Genuina De El artista Y Después El público Se encargará ¿No? De Interpretar De transmutar Eso El otro día Veía un videito Que lo decía Dolina Pero no sé Si lo decía Dolina Parafraseando A A otra persona Pero Hablaba sobre Que Quizás Lo que leemos No nos hace Mejores personas Sino El hábito de leer Lo digo yo Que no leo Pero lo Traspolo A la música El hábito De De leer Y darse Ese Ese Tiempo De Exponerse A las ideas De otras personas Y Y que Nada Que lleva un esfuerzo Y un compromiso Y Y toda Esa cuestión Como más ¿Cuál sería la palabra Justa? No sé Pero Toda La cuestión Que conlleva Sentarse a leer Todas las noches Los días O lo que sea Es Lo que te hace Crecer Como persona Y no necesariamente Específicamente Ese libro Que estás leyendo ¿No? Entonces Yo creo que con la música Pasa Lo mismo La podés Dejar De fondo En una playlist Y no Compenetrarte En eso O Te podés Sentar A escuchar Un disco Y tratar De Transmutar Ese Mensaje Encriptado Que quizás Es encriptado Porque esa misma Persona Ese mismo Artista No sabe Exactamente Que está Queriendo decir Pero Lo entrega De esa forma Y Y nada Esa experiencia De ir sumando Voces Te hace Te hace crecer Y no Simplemente Quedarte Girando Sobre Tus mismas ideas Todo el tiempo ¿No? Hola Ciego ¿Cómo estás? Gracias por Te darme el follow Cuando estaba Offline ¿Todo bien? Depende De qué productor Bastión Porque supongo Que hay productores Que producen Para La gente Como un target Como un diseñador Y hay productores Que producen Para El artista Para Lograr Hacer billar Esa idea Que propone Inicialmente El artista Que creo que Eso es lo ideal ¿No? Pero bueno Recién Hola Pompeto Si es así La entrevista Esa contraluz Porque Bueno El indio No está dando entrevistas Y esta es la única forma Que dio una entrevista Y bueno Como decía Mucho mejor que nada Con que la juventud Cambió Bueno Sopollo Te ve Estaba hablando De eso Hace un rato Nada más No empecemos Con las chicanas Boludo No dijiste Ni hola Sopollo No dijiste Ni hola El chabón Aclaró al principio Que Él Se considera Peronismo Izquierda Y es verdad Que El peronismo Izquierda Ya casi No existe ¿No? El peronismo Es de centro Y es verdad Que el peronismo Tiene Sus Relaciones Con la derecha Pero Volvemos A lo que decía Antes El peronismo Tuvo Tuvo infinitas Más posibilidades Que la izquierda De gobernar En el país Justamente Por estar más cercano A la derecha Soy profesor Yo Bueno Ya no soy profesor Yo fui profesor También Pero Nada O sea Eso No da derecho A Entrar así Con los tapones de punta Boludo No hay que desinformar Bueno Gracias por estar acá siempre Pero Nada Saludá Si querés Si no Querés No saludes Está bien Lo que pasa Que bueno Fue un poco fuerte Que entres con eso Sin decir ni hola Nada más La izquierda En el mundo No es la misma Hola Joseph Kud No sé exactamente A qué te referís Pero Nada Bueno Nada Vamos a avanzar Porque si no Vamos a terminar De verla En el año del pedo ¿No? Siempre En 2025 La tiró La tiró Esa Esa es Controversial Para muchos ¿No? Pero la tiró Y respeto Respeto A la gente Que no tiene miedo De decir lo que piensa ¿Está de acuerdo O no? Los cagas Entonces no sé Literal Literal Javi Esperemos Esperemos que ya Va a llegar Ese es el maldito Problema Boludo Ese es el maldito Problema Bastión Yo no sé Si la respuesta Es que muera El kirchnerismo Porque no sé Qué significa eso Exactamente Pero Uno de los grandes problemas Es este ciclo Absurdo En el que estamos Hace Años Y creo que Nada Hasta podríamos Retrotraerlo Hasta antes El kirchnerismo ¿No? Donde Nada Literalmente Se vota En contra Del kirchnerismo Del peronismo Como lo quieras llamar Y tenemos un gobierno Todavía peor Y después vuelve El peronismo El kirchnerismo O como lo quieras llamar Y estamos Dando un paso para adelante Y dos para atrás Un paso para adelante Y dos para atrás Constantemente Y no llegamos a ningún lado Hola Rubi Y Y sí Y sí Y en un momento Fue Néstor En un momento Fue Cristina Pero Nada Más allá De la opinión Que tengas Con respecto a Bueno Cristina Que es la que Sobrevive Ya Su imagen Está tan 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 Sucia Ensuciada O como quieras decir Que No sé No sé Hasta qué punto En ese lado Puede Funcionar ¿No? Siguiendo Lo que decía el indio Pero bueno No sé A mí me encantaría Me encantaría Verla A Miriam En algún momento Teniendo una oportunidad Nada Qué sé yo Eh Uff Esto Esto se puso más heavy De lo que pensaba ¿Eh? ¿Por qué no hablás de música Indio? Jajaja Eh Hola Titán Hola Capcom ¿Cómo están? Tu alma te va persiguiendo Y no Y vos Este Ojo El indio Van ganando a Palestina Boludo Y Yo me la jugaría Que esas personas Ya sabemos a quién votaron Es un delito Digo No ¿Qué pretendo yo? Pega Está a punto de hablar De la industria cultural Mirá Mirá Antes Se tiró en contra Entre comillas Del marxismo Eh Yo creo que la izquierda Actualmente No es El manifiesto comunista De cuando se escribió Andas a ver en cualquier año En cualquier En qué año ¿No? Yo creo que Evolucionó La izquierda A esta altura Y representa un montón de ideas Que son súper Súper Sanas Y constructivas Y Y nada O sea Hablar de la industria cultural Que es Eh Un pensamiento Súper de izquierda Donde Justamente El capitalismo La derecha Eh Te saca La posibilidad De pensar A través de ese Ahorcamiento Que Te produce Esa cuestión De Ser totalmente Como apático A todo Porque Lo único que haces Es trabajar Y descansar Para volver a trabajar ¿No? Eh Yo creo que El problema ahí Que decían Que 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 La izquierda Se pelea con la izquierda Y todo eso Viene de 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 Porque También El peronismo Tiene éxito Y la izquierda No La izquierda Es Un Movimiento Donde Los principios Son Inquebrantables Muchas veces Y la izquierda No hubiera aceptado En ningún momento Que Que tremendo Se meta Entre sus filas Ponele Como pasó En el peronismo ¿No? Y yo No Critico La decisión Porque Supongo Que Que era El candidato Con más chances Pero Justamente Esa Esa Cuestión De No Dar el brazo A torcer Con un montón De cosas Hace Que Tengan Menos Éxito En Las elecciones Y el peronismo Es mucho Más astuto En ese sentido Y Es mucho Más maleable A Bueno Vamos a ver Qué podemos armar Que funcione Y Los últimos años Se generaron Esas alianzas Donde Aparecen Personajes Como masa Que Sí Sí Y ¿Por qué Ahora Este Está acá? O sea Pero bueno Nada Y esa Esa Es exactamente La respuesta De por qué Tanta gente Humilde Votó A mi ley Sin saber Que Los iba Aniquilar Mucho Antes que salvar ¿No? Hola Mati Feliz Año Están a oscuras Por petición Del indio Creo Que hace mucho Que no sale en cámara Y bueno Nada Esa contraluz La entrevista Pero está interesante Uff Se puso muy bostera La cosa Y saben que no me interesa Mucho el fútbol a mí Pero Nada Como soy de River Siempre Jodo en contra de Boca Y Nada Se me viene a la cabeza Algo que Que hablaba con mi vieja El otro día Que le decía Nada O sea El peronismo Es Como Nada Fanático De Boca Es como Es la mitad Del país O bueno Un poco menos Un poco más No va a dejar De existir No va a dejar De existir Entonces Yo creo que Habría que parar Un poquito De votar Cualquier cosa Simplemente Para ir en contra De eso Que sabés que Después va a volver Porque a mi ley No lo van a reelegir Gente Mi ley No te digo que ganó De pedo Porque ganó Bien Supongo Pero A mi ley No lo van a reelegir Y va a volver El peronismo Entonces Yo creo que Que hay que pensar Algo Un poco más profundo En vez de Votemos a cualquier cosa Que pueda ir en contra De eso Que se yo Por eso me parece Fundamental Que pare Este enfrentamiento Absurdo Entre el peronismo Y la izquierda Porque La salida Está por ahí La salida Nunca está por derecha Dejémonos De romper la bola Dejen de votar A la derecha Para Seguir una pelea Absurda Contra el peronismo Y te lo dice Alguien Que vota El peronismo Cuando Realmente Está en juego Que gana la derecha Que se yo De la puta madre Bueno Pero cayó Un raid Del gran Simon Muchas gracias Simon Sor Por ese raid Bienvenidos Bienvenida Vayan a seguir Al Simon Tengo el shout Acá No no Acá What the fuck Che Ese setup era distinto Se veían unas guitarras Por ahí Gracias Simon Por ese raid Síganlo A Simon Que hoy se estaba cantando Unos temazos De Radiohead Y bueno Nada Hermoso canal Nosotros acá Estábamos En esta Anoche En medio De la cena De Año Nuevo Salió la última Caja negra De la historia Según Julio Leyva Y fue nada más Ni nada Menos Que Una entrevista A Carlos Alberto El Indio Solari Está Pesadita la cosa Está intensa Está política Así que Nada Me estoy exponiendo Un montón Pero me parece Que es momento Para hablar Sin ningún tipo De careta Así que me parece Que está Está buenísimo Y Y nada Qué sé yo Este canal Es de música Y el Indio Es uno de los próceres Vivos Más importantes Que nos quedan De la música nacional Y bueno Ahora Obviamente La charla Se está yendo Para otros lados También Pero si les gusta La música Este es un canal Dedicado A la más hermosa De las artes Si Quieren estar al tanto De los lanzamientos Y Recitales Y Escuchar Descubrir discos Escuchar discos Completos Que es una Actividad hermosa Que no queremos Que se pierda Los invito A sumarse Al canal Y Le voy a dar play Mientras Los leo Y perdón Creo que no lo dije Feliz año Para todos Y todas Hola Max Soy el primer Ray del año De Simon Qué orgullo Gracias Simon Por elegirme Perdón ¿Cómo Matías Será verdad Que todo esto De cierre de canales De YouTube Y eso tenga que ver Con la falta De pauta No estoy seguro De qué estás hablando No sé si tenés Una data Que se me escapó O sea No sé si lo decís Porque es la última Caja negra Pero no sé Sí pero Filo News Va a seguir existiendo O sea Simplemente Es la última Caja negra Que claramente Era un proyecto De Julio Leiva Ah Recién caigo Tengo puesta La misma remera Que tenía puesta Anoche en Año Nuevo Y es la Radiohead Y justo Hoy Estuvo No te iba a full Pero metió Varias cositas De Radiohead Simon En el stream Así que Conectamos Son el Barcelona Bueno Qué divertido Barriar a los bateristas Boludo Pero digo El reemplazo A mí siempre me pareció Que en el texto Hay Por frustrado Por frustrado Que siempre quise tocar La batería Y nunca tuve La plata El lugar El tiempo O el compromiso Como lo quieras llamar Sí Mi vieja se enojaba Porque estaba todo el tiempo Haciendo la batería Bueno La reducción de ruido Lo va a tapar Pero Siempre Bombo en el pecho Redolante en la pierna Clásico Clásico No se puede contar nada Pero bueno Como no No es una mierda Peliculón Whiplash Igual Siempre que sale En la charla Whiplash Digo lo mismo Peliculón Con un mensaje Cuestionable quizás Que hay que tomarlo Con pinzas ¿No? Pero peliculón Le tiró Le tiró Una rosa a Sky Si estuviéramos En el stream De De Yappi Pondría el Iiii Me acuerdo Lo tengo que escuchar Poner el disco ¿Y si lo tararías? No No Tampoco Jamás Jamás Va a decir el tercero Pero puede ser un buen solo Si no que Se va a estar muriendo el indio Te iba a decir Mi tercer solo Favorito Es No me acuerdo Etiqueta negra ¿Cuál más dijo? Goldum Che me quedo dando vueltas En la cabeza algo Cuando dijo Que prefería Maradona A pesar de que Messi Capaz jugaba mejor Al fútbol Claramente Messi Es Justamente Una figura Mucho más Apolítica A todo ¿No? Es como El chabón Se mantiene al margen De todo Por lo general No tiene muchas controversias Y Maradona Era Diametralmente opuesto El chabón Siempre se la jugaba Siempre decía Lo que pensaba Otro Rayazo Pika Guay Muchas gracias Por ese Ray Vayan a seguir A Pika Bienvenidos Bienvenidas Bienvenides Pimba Bueno Bien que no salió El de Doki Doki O como se llame Y shoutout Para Mati También Resistencia Orko Gracias por ese Follow Este es un canal Enteramente De música Señoras y señores Si les gusta la música Este es su lugar Ahora Estábamos viendo La última Caja negra Con nada más ni nada menos Que el Indio Solari Obviamente está hablando De temas que No necesariamente Son musicales Pero Nada Creo que esto es Lo menos musical Que hacemos En este canal Generalmente Así que nada Si quieren conocer Música nueva Ampliar sus horizontes Escuchar discos completos Escuchar los lanzamientos Apenas salen Este es su canal Para eso Muchas gracias Pika por ese ride Síganla Que tiene un canal Adorable Y también Habla de música K-pop Y muchas cosas Más Bien Nada Eso La entrevista es larga Así que le voy a dar play Mientras Les leo Feliz año Pika Uy Temática delicada Van a Le está preguntando Sobre la salud Saben que Que el Indio Tiene Parkinson ¿No? ¿Se quedaba con Maradona En lo personal Para quedarse risa? Ah Mirá está Mati ¿Qué haces Mati? Sigan Mati también Hola Gertzu Andrea ¿Cómo están? Uf Pero Va muy interesante La caja negra Pika Se puso Delicado El asunto Porque Nada Hay muchas cosas Políticas Así que estuvimos Hablando de cuestiones Políticas Y nada Hasta ahora Hablaron un poco De música Pero Nada La primera parte Fue más que nada Política Hablaron un poco De música Ahora están hablando De la salud Del Indio Vamos a ver Queda más de la mitad Diferente Hola Marito Teniendo en cuenta Que tiene 74 años Y Parkinson Yo diría que está Bastante bien Pero bueno Nada Nadie te va a cancelar Por eso Estoy como el culo Me representa Sí Bueno Ya Por suerte No fue No dijo La palabra Milei Pero claramente Hizo comentarios En contra De él Apoyó a Cristina Bueno Habló de su orientación Política En la juventud En la actualidad Está muy interesante No sé si ustedes La vieron Pero Chequé en la primera parte Porque creo que A ustedes que suelen Hablar Sobre el tema Les puede interesar Bien Arranqué tranquilo El año Pica Vamos a ver Estoy a la expectativa Nada Mi trabajo El alquiler Hay un montón de cosas Que están en peligro Así que Vamos a ver Vamos a ver Cómo transitamos Este complicado 2024 Yo estoy esperando A marzo Abril Para Para festejar Pero bueno Metiéndole El indio A favor del Copyleft No Perdón Chicos La entrevista Es larguísima Si empiezo a trazar Ya demasiado Que paus Pausubo Ya demasiado Que pauso Nada Y aparte Agradezcan Yo estoy Escuchando Viendo Mientras Trato de Ponerme el día Con el chat Ustedes la tienen Más fácil Que yo Me voy a buscar Agua Pero sigo Escuchando la entrevista Por los parlantes Así que se las dejo Justo dijo esto ¿Qué onda De estas canciones nuevas? Porque yo escuché Que iba a sacar temas nuevos Pero no vi Que están disponibles todavía Si alguien sabe Algo al respecto Avísenme Y de último Después de la entrevista Los escuchamos Pero Ah En YouTube están Ok Bueno Después de la entrevista Las escuchamos Ahí vengo Me perdí Los insultos Boludo ¿Cómo eran Los insultos? Ay Dios Pelotudito De la luna Que vivimos Nueva York Vivís En Nueva York Ahí está Un poco La explicación De por qué A oscura Es la entrevista Y Automáticamente Me acordé De los Rolling Stone No es para Tenerlo en contra De los Rolling Stone En general Pero bueno Son como De los más viejos De la música Actualmente Acaban de sacar Un disco nuevo Este año Que se nos fue recién Y Y nada Me dio mucho asco El video Del primer single Boludo Angry Era Que estaba la mina Esa súper hegemónica Ahí En el auto Son unos viejos Decrépitos Y ponen Una minita Nah Se me vino a la cabeza Automáticamente eso Es que si Lo del video Ese me pareció Una asquerosidad Totalmente Grasa Cagá Eh Nah Sin tacto Por No sé Por En el año Que estamos Pero Nada El último disco Fue decente Boludo Fue mejor Que muchas de las cosas Que venían haciendo Que se yo No sé Es un mimo Para los fanáticos Una razón Para no ser Estados Unidos ¿No? Ahí Te enfermás Cagate La medicina Toda privada Endeudate O morite Uff Ahí aparece de vuelta Primero Recapitulando Está lejísimo Prácticamente imposible Un reencuentro Del indio Y Sky Indio Y los redondos Está Lejísimos Los escenarios Lejísimos Animarse Y otra vez Lo que hablábamos ¿No? El indio Respetando A los artistas Más allá De solamente La música ¿No? Van Calenon Porque es un tipo Más O era un tipo Más comprometido Que Paul ¿No? Que se yo Pasa parecido Con Roger Waters Y David Y David Gilmour ¿No? David Gilmour Se mantiene El margen Mientras que Roger habla Y habla Y genera Controversia Y bueno Que se yo Algunos Prefieren De estar De un lado Un poco más Se entiende Está mezclando cosas Igual acá No me quiero Meter otra vez En la discusión Sobre el vinilo Y todo eso Pero Ahí lo que está Hablando Es una cuestión Técnica Objetiva Física De la construcción De una guitarra La guitarra Original La guitarra Barroca Tenía Trastes De Tripa De oveja Y esos trastes Justamente Como no estaban Puestos fijos En el diapasón Se podían correr Y según Lo que ibas a tocar Podías Acomodar Microtonalmente Esos trastes Para que Esa cosa específica Que ibas a tocar Suene Lo más cercano A Perfectamente Afinada Que se puede conseguir La guitarra Tiene Un sistema ¿Cómo se llama? Temperado ¿Cómo se llama? Bueno Que básicamente Lo que hace Es que Puedas tocar Virtualmente Todo Sin que Nada suene Demasiado bien Demasiado mal Mejor dicho Pero Obviamente Hay ciertas Desafinaciones Pero no sé Si eso Se traduce Muy bien A la Pelea Del sonido Analógico Digital Pero bueno Mira Ahí aparece Vos de vuelta En la conversación O sea Sabes La prensa Que va a tener vos Si hace un tema Con el indio Me va a decir Que se va a enojar Debe estar festejando Boludo Falso melómano El indio Boludo Habla de fútbol Ahora dice Que no era melómano Falso melómano Boludo Reader Sacaba No no Disco que escuchaba Música clásica Pero no por melómano Exquisito Sino porque Le gustaba La música tranquila Ves lo que digo Boludo Ah man La cantidad De caja Negras Que salieron Y ni me interesa Increíble Estoy repasando La lista Yo nombré La de Argelo Que fue Hace como un año O sea Hiper desactualizado Bueno Después vemos Me causa gracia Que todas las Thumbnails Son en blanco Y negro Y de repente Está La de Piñón fijo Que es en color Porque como vas a poner En blanco y negro Un payaso Tremendo creepy Boludo Si si Mi vieja Nunca es caber Me parece Lindo Claro A mis viejos Les hizo Re bien Estudiar Ir a la universidad Mis viejos Estudiaron Los dos ya habían probado En su momento Pero su mayor tiempo En la universidad Fue de grandes Gracias a la Universidad Pública La Universidad de Moreno Y eso Les ayudó Un montón Para abrir La cabeza Y empezar A Bueno Nada Vamos a dejarlo ahí Che Recién Hubo un bajón De tensión Creo que me preocupó Un poco Esperemos que esté todo bien No Mati Metele Boludo Metele Metele Nunca se está viejo Para estudiar ¿Qué pasó Boludo? Me quedé sin audio Man Wtf Wtf Ahora escucho Super bajo ¿Eh? Y encima Me preocupa Porque justo vi Que hubo medio Un bajón De tensión Boludo ¿Qué pasó? Uy perdón Si eso está muy fuerte Bueno Ahí parece Volvido Wtf Sorry Perdón El regimiento 7 Era un quilombo De gente Entonces yo aproveché Yo sabía Que los documentos míos No hay que generalizar Pero te entiendo Salimos caravana Soy el único Que me perdí Un poco En esta anécdota Frase del tesoro De los inocentes Que escuchábamos Al principio del stream Sin embargo En tus letras Toda la figura Agnóstico Como hay que ser Cuidado con los religiosos Y cuidado con los ateos Porque suelen ser Muy narcisistas Creen que se las saben todas Agnóstico Steam Una vez me dijeron Tibio Por decir que soy Agnóstico Y Bueno Después saltó la hilacha Con esa persona Buenísima la que tiró ahí Man Ah pero cuando lo tocó Bizarrap en la palusa Y Qué raro eso ¿No? Como que Automáticamente La retrucó eso Y como que Suspiró Qué raro el cambio De audio Que hubo recién Seguimos teniendo Pendiente El documental Sobre cemento ¿Veo? Creo que Vengo diciendo Que hay que verlo Desde no sé El 2021 Fue un personaje Importante Para la cultura Argentina Omar Chabón Humilde Se termina Que no se ven Durísimo eso En relación con lo que decíamos De Charlie ¿No? Bueno Extraño Comienzo De año Complicado Comienzo de año Complicado Daño Se nos viene Pero eso Siempre Algo bueno Vamos a sacar El otro día El otro día Uy esto es muy Muy frágil Y muy personal Pero El otro día Abracé a mi vieja Y le dije Ma Tengo miedo Así O sea Como Recurriendo Al cuidado Al cuidado Infantil De mamá La abracé Y le dije Ma Tengo miedo Y bueno De esas cosas Pueden salir cosas buenas También ¿No? La cultura El arte La música Como digo siempre Quizás el Mejor Vehículo El más importante El más efectivo Vehículo cultural Va a estar ahí Dando batalla Y Nosotros vamos a estar acá Andando un lugar Tratando de encontrar Esas cosas Que Tienen algo para decir Que tienen un Un contenido Eh Y nada Boludo Vamos a ver Vamos a ver Cómo se desarrolla todo Eh Vamos a ver Qué nos depara cada uno Vamos a ver Qué me depara a mí Qué le depara Este canal Mi intención es Seguir metiéndole El 2023 Fue Un Año que tuvo Cosas buenas Y cosas malas Cosas muy buenas Cosas muy malas Eh Pero Eh En todo caso Tanto las buenas Como las malas Me incentivan A seguir metiéndole Este nuevo año Eh Pero Nada Hay muchas cosas Que casi Te diría Que están fuera De mi control Viste Así que Nada Les agradezco mucho A los que Bancan Este lugar Que construimos Con compromiso Y con responsabilidad ¿No? Eh Si bien Como yo siempre Es un lugar Para Idealmente Pasarla bien Y distraernos Eh También creo que Como digo O sea Yo Si me voy De un stream Sin aprender Nada No lo disfruto Siento que es una oportunidad Desaprovechada ¿No? Eh La excusa De reunirnos acá Es darnos el tiempo Para eso Que Quizás Esta industria cultural De la que hablábamos No quiere que tengamos Tiempo para ¿No? Para ponernos a A concentrarnos Y meter la cabeza En lugares que El sistema No 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 quiere que Que ocupemos Ese Ese Espacio ¿No? Por eso también Los streams son Son En estos horarios De mierda ¿No? Porque Porque yo laburo Y Y En estos horarios Es donde Tenemos el lugarcito Para en vez de Irnos a dormir Pelearlo un poco ¿No? Y Y nada Valorar Todo lo que puede hacer La cultura Por Por una persona Y por una sociedad Yo creo que Como digo siempre Boludo Eh Ser abierto Musicalmente Te ayuda A estar expuesto A un montón De realidades Que No son las tuyas Pero que conocerlas Te enriquece un montón ¿No? Eh Y Y bueno Nada Yo realmente creo que Que está bueno Que Que exista Un espacio Distinto En Twitch ¿No? Eh A pesar de que Por momentos Se puede hacer Denso O lo que sea Eh Como digo siempre Acá La que dicta Todo es la música Yo respondo Yo respondo a la música No respondo a mí No respondo a ustedes No respondo a lo que funciona O no funciona Si la música Dicta Que nos vamos a Bajonear Nos bajoneamos Si la música Dicta Que vamos a bailar Bailamos Y nada Estamos ahí Como decía el indio Haciendo el trabajo De De bueno De darle Nuestro propio sentido Pero un sentido Al fin A todos estos Mensajes Que Recibimos Constantemente Y Y bueno En un mundo Totalmente Acelerado ¿No? Donde La competencia Por Por el tiempo De Nada De atención Es enorme Es un poco Es una pequeña Es una pequeña revolución Tomarse el tiempo Para escuchar un disco Completo Prestando la atención Analizándolo ¿No? Obviamente hay cosas Mucho más Importantes Pero bueno Acá estamos Los que somos Atravesados Por Por la música Nada Ojalá Haya lugares Para Los que Sean atravesados Por La literatura El cine Pero justamente No simplemente Como un entretenimiento Barato De poner algo de fondo Mientras escroleras En el celular ¿No? Sino algo que realmente Estás prestando atención Y estás tratando De De decantar algo De De Bueno A eso que estás Dedicando un tiempo Tan preciado Que se yo Perdón que Empiece a hablar Desde lo personal Pero Medio que El último stream Fue de lanzamiento Si no sabía Si iba a prender Otra vez Antes del fin de año Y medio que No existió Ese balance O como sea Viste Fin de año Y no sé Que más sacó tarde La entrevista Creo que Todo Todo lo que Había que decir Lo dijimos Es una entrevista larga Me gustó mucho Al principio Me gustó mucho Que no se haya Puesto ninguna careta Ninguna tibieza Y que haya sido claro Con lo que piensa Políticamente Creo que fue lo que más Me interesó De la entrevista Obviamente La parte musical Fue interesante Pero fue poca Y bueno Quizás la segunda mitad Se empezó a ser Un poco larga Pero bueno Es larga ¿No? Una hora y 26 minutos Y nada Creo que Es imposible ¿No? Teniendo en cuenta El momento En que salió Las cosas De las que se hablan Bueno Nada La figura Que representa El indio Para la cultura nacional Es Imposible ¿No? Relacionarlo Con estas cosas Y comentar estas cosas Así que Nada Boludo Nada Aguante 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 La música Aguante El arte En la cultura Está Tanto la casa Como el objetivo ¿No? Realmente Creo que Que a través De algo tan Tan simple Como la música Podemos conectar Con un montón De De cuestiones De ideas Que nos hacen Crecer Y Y nada Realmente Creo que Que podemos Entre todos Acá Hacer algo Que Que nos sirva Boludo Que nos sirva Gracias Tsunami Bloom Por ese follow Me agarraste Me agarraste Sensible Boludo Bueno Bien A ver A ver A ver Nos llevó Más tiempo Del que pensaba Ver la Entrevista Pero un ratito Más le vamos a meter ¿No? A ver Vamos Casi tres horas De stream Ya Son casi las dos De la mañana Estaba viendo Eh Bueno Muchas gracias Tsunami Estaba viendo Che Hablando de tsunami Un terremoto En Japón Y hay alerta De tsunami Man Todo mal Eh Yo estaba viendo Las duraciones De las entrevistas Y todas Están por encima De la hora O la mayoría Al menos Eh Yo pensaba Hacer una encuesta Y poner opciones De cajas negras Más otra cosa Eh Pero no sé Si estoy para otra Caja negra Man Lalo Mir Una hora veintiséis Fue la última A ver Que más había visto Eh Nahuel Penisi Una hora veinte Eh Mucha Mucho político Eh Natalia Franchela Divididos Una hora veintidós Dante Spinetta Una hora siete Es como que no sé Si estoy para otra Así que No sé Capaz Si quieren Podemos liberar Un poco el stream Y que pidan unas cosas Ah Tenemos que escuchar Los temas nuevos del indio Eso 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 Tenemos que escuchar Los temas nuevos del indio Eh Si quieren pueden Pueden hacer unos temas Y bueno No estaría mal Lirnos a acostar temprano ¿No? Para variar Fernando Ruiz Díaz Una hora diecinueve Lali Una hora once Jotamena Dale Eh ¿Qué más? Estoy Estoy mirando Porque estaba Re desactualizado Con Las cajas negras Que Que ocurrieron Tini Una hora y media Una hora y media De Tini Más Tini Que el indio Ay Dios Julieta Venega 52 minutos Mirá a la Julieta Por debajo de la hora Replik Una hora y un minuto Pedro Osnar Una hora y un minuto Soy Gotuso 46 minutos Bueno Nada Es increíble Lo lejos que quedó La de Dargelos Que era la última Que me acordaba Juana Molina Una hora veinte Eh En fin Nada Que se yo Otro día Podemos ver otra Si quieren Eh Irónicamente El hecho de que Haya cerrado un ciclo En cierto punto Es casi como una serie Viste Decís Bueno ahora está completa La voy a ver Eh No sé Otro día Capaz podemos ver alguna No No sé Siento que Que están como yo No Capaz Ya no estamos Para ver otra Porque son muy largas Eh Así que ¿No fue ayer Lo de Japón? Sí Bueno Que se yo Abel Hubo un terremoto En Japón No dije que fue hoy Eh ¿Se puede canjear Una caja negra? Y sí Puedes canjear Una caja negra Eh ¿Cuál sería el canje? Eh 69 mil puntos Charlamos IRL Barra video Eh Bueno Ah Máximo 30 minutos Dice el canje NNT Boludo Claro Es muy larga La caja negra Boludo Sería casi un stream especial Canjear una caja negra Tenés 420 mil puntos Sabelito O Sugerir película No Bueno Dura como una película Una caja negra Así que 75 mil Sugerir película Se sugiere una caja negra Bueno Che Entonces Con respecto a los temas Nuevos del Indio Aparentemente Están solamente en YouTube Porque en Spotify No están Esto es de septiembre Así que vamos a Vamos a chequear eso Y nada Si quieren pedir Sonos temas Con los puntos Los escuchamos Y vemos No sé Eh Tendrá algún orden Esto Bueno Vamos a escucharlos En En orden de subida ¿No? Puede ser lo más lógico A ver Requiem Alegre De El Mister Y los Marsupiales Extintos Dijo en la entrevista Que era medio Rock and roll Mirá Omar Estaba investigando Lo que pediste Y te estás Adelantando Al primer viernes De lanzamientos El disco Sale ahora El 5 de enero A ver Un poco Volviendo a lo que decía Antes Yo creo que El indio Es una persona Más interesante Culturalmente En este momento Que Que como Músico Si se quiere ¿No? Eh A ver Cómo decirlo Para que se entienda mejor Celebro más Que haya dado Por ejemplo Esta entrevista Con la lucidez Con la que la dio Antes Que estos temas Como que Musicalmente No No me interpelan No me gustan No lo disfruto No me parecen Malos Tampoco Podría ser Mucho peor Pero es como No sé Perdón Si no No les cabe El paralelismo Pero ya que Lo nombraron En la entrevista Es una especie De Maradona Siguiendo Siendo Relevante Después Dejar Dejar De jugar El fútbol ¿Me entiendes? El indio sigue Haciendo música Pero bueno En los redondos Era Maradona En su prime Jugando al fútbol Y ahora Es más Es una especie De faro Cultural Que Que nada Como que Se lo respeta Por lo que hizo Y por ser fiel A sus ideales Y no sé Si Si estos son Sus mejores partidos Este es el segundo De los tres temas nuevos Es poco Loco En la entrevista Hablaba sobre La inteligencia artificial Y este video Está hecho Con inteligencia artificial Las imágenes Estas De los De los canguros Que publicó en las redes Y que son las tapas De los ingles Creo Están hechas Con inteligencia artificial Pero igual Nada No es una hipocresía Porque no estaba Despotricando Con eso Estaba simplemente Eh Nada Remarcándolo Como algo Inevitable Casi ¿No? Che estoy Re congojado Boludo Tranqui Tranqui Hay un solo pedido Así que no creo Que nos quedemos Mucho tiempo Si quieren pedir Algunos más Igual Nada O sea Hasta las tres Me quedo Pero si pinta a cortar No viene mal Dormir bien De vez en cuando Mirá Omar está aprovechando Bueno Insisto Me parece que Tiene más peso La entrevista Que estos dos temas Que escuchamos Hasta ahora Nos queda el último Eh Feliz año nuevo Fabi ¿Cómo estás? Bien Ese era Poco loco Y vamos con el último Tema nuevo del Indio El mister Y los marsupiales Extintos Esto es El muerto Jiménez Uh Me gusta ese sample ¿Qué clase Tom Waits fue eso? Este creo que Debe ser El tema que menos Le gusta a muchos Pero yo Valoro que es más Arriesgado Pasa que me compró De entrada Con el sample Y fue el más loco Fue el más arriesgado El más experimental Si quiere Ok Bien Interesante El muerto Jiménez Más allá de que Me imagino que Que puede caerle mal A muchos Porque Está extraño ¿No? Está extraño Tiene unas vocales Medias raras Al principio Pensé en Tom Waits Después se puso Medio como tanguero ¿Viste? Pero bueno Interesante Lo disfruté más Que los otros dos A pesar de que Nada Que se yo No sé Si lo escucharía Muchas veces más Por gusto Bien Entonces Vamos Con el primero De los dos pedidos De Omar Si quieren pedir Algo más Aprovechen Que Creo que si nos quedamos Sin pedidos Nos vamos con un rayazo Me interesa Me interesa Esto que se pide Omar Porque Creo que no conozco La banda Y sacan Su disco Debut Letter to Self Literalmente Este viernes Primer viernes De lanzamiento Del año 5 de enero Letter to Self Si Jueve 23 horas Vamos a estar firmes Acá como siempre No importa que sea El primer viernes De lanzamiento Del año Estamos siempre Firmes Los jueves 23 horas Argentina Bueno Nada Son irlandeses Hacen post punk Se llaman sprints No sé En los papeles Me interesa todo Vamos Vamos a ver Como suena Abel se pide este tema Up and comer Que son lo que son ellos Literalmente Up and coming band Yeah Parece que tienen 12 P's 20-21 20-22 Pero Sale el LP Debut Che Tiro encuesta Porque es un tema Nuevo Así que Medio que Nos convertimos En En stream De lanzamientos Por pedido De Omar ¿Eh? Ahí abrió Si Hasta las 3 Me quedo Y Está liberado Pueden pedir Lo que quieran No Es el LP Debut Tienen 12 P's Y este viernes Salen El Saca El LP Debut Me gustó Me gustó A ver Siento que no me alcanza Para lista Porque Me sonó Un poquito Genérico No 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 Pero Teniendo en cuenta Que el disco Sale ahora El viernes Me 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 gustaría Prepararnos Para el lanzamiento Del disco En el sentido De bueno Chequear Otro De los singles Para ver Que tanto Nos puede llegar A interesar Dicho disco Letter to Self El LP debut De Sprint Banda irlandesa De post punk Eso fue Up and Comer El pedido De Omar Pero nada Ya que estamos No te lo pongo a lista Pero Quiero probar Algún otro más Aparentemente Este tema Ador 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 Fue el que hizo Más Revuelo Así que Vamos a probar Este Y si no Tenemos uno Más nuevo Todavía Y ya Ya estamos Al tanto De que onda Sprints Y si queremos Darle oportunidad Al disco En este Primer viernes Un lanzamiento Del año ¿O no? A ver Ador 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 Y lo considero No pases link Porque solo subs Pueden pasar link Pero decime Artista canción Si yo creo que La batería Está media floja Creo que es algo Que le quita Intensidad También me gustó También me gustó Pero no me alcanza Para lista Hmm ¿Saben qué? Sigamos Vamos a escuchar otro Porque No sé si voy a querer Escuchar el disco completo Así que Vamos a hacer en stream El laburo que hago Fuera de stream Cuando investigo Los lanzamientos De bandas Que no conozco A ver si vale la pena Escuchar los discos Completos en stream Y podemos escuchar Los singles Por ahora Me gustaron los dos temas Pero Siento que todavía Están verdes Le falta Pulir Su propio sonido ¿No? Pero me gusta Lo que escucho Están buenos los temas Pero Si Capaz le falta Un poquito De intensidad Un poquito Más de personalidad Está bueno Que sea Una frontwoman ¿No? Ahí la voz femenina Le da Un toque distinto Pero si Vamos a escuchar Shadow of a doubt El Tercer single Que sacaron En 2023 El disquito Que sale Ahora este viernes El primer viernes De lanzamientos El del año Tiene el EP Deboot de sprints Este es Shadow of a doubt Dinámica Parece un Slow burner Este Un poco forzada Esa dinámica Pero bueno Ok Me gustó Me gustó El El crece Bueno No fue tan creciendo Pero Bueno El El ambiente Antes de la explosión Insisto No me gusta Como está producida Tocada No me gusta la batería Ok Creo que este fue Mi favorito Creo que este fue Mi favorito Me gustó El build up La explosión Fue No sé Un poquito Cuestionable Como la hicieron De repente Como que Sonó un poco Mainstream Pero estuvo Bueno el clímax También Me gustó Me gustó Sigo sin Sentir Que le alcanza Para lista Pero Saben que Perdón Omar se pidió Un tema Y metí Tres más Pero nada Hay un tema Más Que va a caer En Letter to Self El LP debut De Sprints Que sale Este viernes Primer stream De lanzamientos Del año Va a ser Jueves 23 A Argentina Acá Y nada Ya que estamos Escuchemos Todos los adelantos Y la mierda Este salió En el 2022 Pero Cae En el LP debut Y es Literary Mind ¿Por qué ¿Por qué lo pronuncias así? Literary Mind Mind ¿Por qué digo Mind? Mind Mind Mente 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 Literaria Último 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 Pasamos a otra cosa Pero nada Creo que no No sé si me interesa Escuchar el disco Completo Creo que me conformo Con haber escuchado Los singles Así que 40 minutos Aparentemente Si arrancó bien Este Creo que fueron De menos a más Los temas Sin mucha diferencia Pero creo que Este es mi favorito Ahora O sea Como los escuchamos Nosotros ¿No? Porque Este fue el primer En orden lanzamiento Se entiende Pero me fijé Y está en el tracklist Del LP Que sale viernes Si Creo que es Debatible Hay gente que le dice Distinto A Cuál es el puente De una canción Porque Algunos lo usan Lo que Junta La estrofa Y el estribillo Otros lo usan Tipo Para la parte Tipo Antes del último estribillo Ese build up Que suelen tener los temas Antes de explotar el final Como que no hay una Regla Súper Objetiva ¿No? Hola Lujatit Bueno Me alegro que te guste Estamos repasando Los singles De sprints Que van a caer En su LP debut Letter to Self Que sale este viernes Primer Viernes de lanzamientos Del año Si están interesados Bandita irlandesa Bandita irlandesa Con front of woman Post punk Pero accesible Con sus tintes Poperos Y mainstream Nada Agradable Agradable Yo prefiero Capaz Mi post punk Un poquito más oscuro Más enfermito Pero me gustaron Todos los temas Ninguno me alcanzó Para la lista Pero me gustaron Todos los temas Así que nada Ya saben Lo voy a tener en cuenta Lo voy a tener en cuenta Pero dudo Que escuchemos El disco completo El viernes Pero bueno Nada Metimos Cuatro temas En vez de Uno Como pidió Omar Y el otro podido También es de Omar Así que vamos a ver Que onda Esta otra banda New dad Nuevo papá Se llaman New dad Omar se pide El tema Titulado Nightmares Y Estamos en una situación Similar Sacan Su LP Debut Madra El 26 de enero En este mes Pero falta un poco más Y tienen 12 P's Del 2021 Y 2022 O sea Muy muy similar La La situación Así que vamos a ver Vamos a ver Capaz Terminamos escuchando Algunos temas más Pero bueno Vamos a ver primero Que Que pensamos de este A pedido Omar New dad Con Nightmares Pesadillas Hola Ritual Feliz año Ya vimos la entrevista Completa del indio Y escuchamos los tres temas Nuevo ritual Llegaste tarde Tuvimos las Tres primeras horas De stream Un poco más Con el indio Vimos la entrevista Completa Una hora y media Y escuchamos los temas nuevos Ah si Tengo una foto Con Jerry Waters De KXP Si Si hago Si porque fui a A varias de las sesiones Que hicieron en Argentina No le suelo pedir fotos A los músicos Yo soy cero Así Cholulo Pero con Jerry Necesitaba una foto Porque la amo Gracias Por ese follow Saludos de Argentina Gracias por pasarte No se que hora Será allá En Barcelona Omar dice Sobre esto Que estamos escuchando Su estilo Muy dream pop E indie rock Con toques De Jungle Por lo que he escuchado En los EPs De New Dad Que como dije Tiene dos EPs 2021-2022 Y a fines de noviembre Sale su LP Debut Madra Hola Cachita Estamos escuchando Un pedido Que hizo Omar Con los puntos Del canal New Dad Nightmares Hola Tuli Con queso Me parece perfecto Me parece perfecto Los temas estuvieron bien Hacía los del indio El último Me pareció interesante Si fue el Mafalopa Estuvieron bien Pero nada Como dije Me pareció más importante La entrevista Que los temas Y que tal Que dijo En la entrevista De todo Es larga Ritual Mirala Es interesante Me gustó La primera parte Que fue muy política Habló un poco De música Un poco de fútbol Etcétera 6.37 En Barcelona Pero que haces Te levantas recién Súper temprano O estás levantado Súper tarde Que onda De camino al trabajo Uy bueno Que te sea leve Que te sea leve Bueno Que les pareció Entonces Nightmares The New Dad Pedido por Omar De vuelta Una situación Muy similar A la banda Que escuchamos Antes En el sentido De que Tienen 12p 2021 2022 Y van a sacar Su LP Deboots Madra El 26 de enero Creo que es el último ¿No? Claro El primero Es la banda De recién Y el último Viernes de lanzamiento De enero Tenemos esta Puta boludo Estoy literalmente En la misma situación Que con la banda anterior Me gustó Me gustó Fue muy agradable Bien producido Pero no sé Si me alcanza Para lista Che Y me Me tienta De escuchar Otros temas Así ya Sabemos Si hay que Tenerlos en el radar Para cuando saquen El disco O no Y bueno No hay otros pedidos Así que Vamos 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 con esa Vamos en Estoy haciendo en vivo El laburo Que suelo hacer Fuera de stream ¿No? De escuchar banditas Inchequeables Y ver si Si vale la pena Considerar sus discos Para los streams De lanzamientos Igual en este caso Son Hallazgos de De Omar ¿No? Claramente Pero Estamos Profundizando Después de De sus pedidos A ver ¿Con cuál vamos? Estoy viendo que sacaron Varios singles Este igual parece Que fue uno De los que Fue mejor recibido A ver ¿Qué onda Angel? Tendrá video Let's go Angel Visualizer Si vamos a ver Que onda Angel Que sonaba recién Era Nightmares Y vamos con Angel De New Dad Para ver si hay que estar atentos A su LP debut Lindas vocales Encima Se nota que están Grabadas dos veces ¿Viste? Y Te da esa cosa Cogedora Medio de De Tipo Chorus Analógico Eh Tengo Tengo una lista En YouTube Donde Guardo los singles Que me parecieron Que estuvieron Realmente buenos Que después No la uso Pero en algún momento La repasaremos Tenemos la lista Del 2022 Y del 2023 Esperando Su momento De gloria Ese stream Donde La repasemos Y Abel Tiraba mi Discord Solo pueden estar En mi Discord ¿Escucharon? Ojo Ojo Este que pide lista Me parece ¿Qué género es? No sé si diría Shoes A ver Omar Que le pidió El tema anterior Decía Que era Dream Pop Indie Pop Que sí El tema anterior Iba más para ese lado Pero este me gustó Que es más oscurito Es más agresivo Es más rockero Indie Rock Podemos decir Para simplificar Pero bueno Sí Me gustó mucho La producción Me gusta que Que tiene Una línea de bajo Post punk Viste Oscurita Marcada Es bastante Post punk La línea de bajo Las voces Son adorables Están muy bien Producidas Y creo que va lista Porque O sea Empezó como un tema Agradable Chill Que me venía gustando Pero capaz No decía tanto Pero después La producción del final Me terminó de comprar Se va prendiendo Ah Tenemos un momento de paz Antes de explotar Crescendo Me gustó Lo voy a meter a lista Boludo Fue Pará Esto es 20-23 ¿No? Claro Bueno 20-24 No va a ser Claro Porque recién arranca En todo caso 20-22 Me gustó Ese creo que Meritaba a lista Y bueno Si ameritó lista Hay que escuchar Alguno más ¿No? Omar La pegó Con unos combazos Pasa que me picó El interés Porque son discos Que salen Dentro de muy poco Boludo Bueno Escuchemos Let Go Que salió entre Nightmares Y Angel Que escuchamos A ver que onda New Dad De vuelta Es una Nueva banda Irlandesa Mirá también De Irlanda Son muchas las similitudes Boludo También irlandesa Que tiene 12p 2021-2022 Y va a sacar El LP Debut Madra El 26 de enero Último viernes De El primer Mes De este Nuevo año Bueno Let's go Otra vez El bajo Entró Re bien Es que Desde que Es que Desde que salieron Bandas irlandesas Me engancharon Un montón Claro Porque Irlanda Se independizó El año pasado De Inglaterra Y recién Recién ahora Empezaron a salir Bandas De Irlanda No Está bien Te entiendo Mar Te entiendo Sí Hay varios En el chat Que les gusta mucho Funtime DC A mí me parece Que todos los discos Que sacaron Están buenos Ninguno Me termina De coparra Al del todo Me falta Siempre 5 Para El peso Pero banco A mí me costaría Decirte Porque siento Que están Todos muy parejos Inclusive Hasta El disco Solista Del líder Estuvo bien Pero también Me faltó 5 valpeso Ok Bastión Ok Bueno Necesito más data Para ayudarte Ah Es cierto Que al final Sí Te acordaste Está bien Me olvidé Sí Bastante distintos Un tema Del otro ¿No? Creo que este Es el que menos Me gustó Hasta ahora Pero los tres Tuvieron Como un sonido Particular O sea Tampoco nada Muy loco ¿No? Pero Fueron bastante distintos Para ser una banda Nueva Me gusta Esa guitarrita Enfermita Disonante El semitono Asesino De siempre Que haría el rock Y el metal Sin el semitono Ok Fue el que menos Me gustó Pero estuvo bien También Me entría Seguir escuchando Porque los temas Como digo Fueron bastante Distintos Entre sí Insisto Cuando digo Bastante Digo Dentro Dentro De una bandita Nueva Dentro De este género ¿No? El primero Fue Como Bastante Popero El segundo Tuvo lo mejor De los dos mundos Y el tercero Fue más Más rockero Pero No sé No me No me Terminó De convencer Del todo Eh Hmm Bueno Hacemos lo mismo Que con la anterior Banda ¿Me siguen en esa? Les estoy Hinchando las pelotas Ese fue Let's go Hacemos la misma Escuchamos los singles Y Y nada Y ya sabemos Si 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 es algo Para Para tener en cuenta El disco entero ¿No? A ver Para Porque no sé Si están en el disco Para 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 Vamos a chequear esto Vamos a chequear esto Porque no quiero escuchar el pedo Nightmares está en el disco Perfecto Fue el primero que escuchamos Que es el último Y fue pedido de Beto Let's go Que escuchamos recién Está en el disco Perfecto Angel Que fue el que más me gustó Y metí a la lista Es el que abre el disco Y ya los anteriores Breaking Claro Breaking Ya no está en el disco Ok Bueno Entonces no Entonces La dejamos ahí Sacaron dos singles más En el 23 Breaking In my head Pero que Ah In my head Si está Mira Bueno Escuchamos In my head Y listo Breaking No está In my head Si Ok Y 2022 Este No está en el disco No No Ok Bueno Escuchemos In my head Así completamos Todos los singles Que van a estar en madre El disco LP Debut de New Dad 26 de enero Bandita irlandesa También con Front Woman Suena lindo A ver In my head Acá volvemos Para el lado Más popero Este Este tiene Una energía Casi pop punk Viste No digo que sea pop punk Pero tiene ese sonido Como rockerito juvenil Suena lindo Pero no es Stream de lanzamiento Podían pedir cualquier cosa Y pidieron todos temas nuevos Bueno ahora lo Lo escuchamos Javi Hace 4 horas A la mierda Boludo Una vez que no estamos En stream de lanzamiento Y pueden pedir cualquier cosa Pedían temas nuevos Ok Bueno Eso fue In my head Bonito Bonito Ya saben Si les gustó New Dad Tienen 12 P De 2021 2022 Y el LP Debut sale El 26 de enero Madra Lindo Angel Fue mi single favorito Y se fue a lista Bien Y ahora Javi Se pide Un nuevo freestyle De JID De JID Que salió Hace 4 horas Es el lunes De lanzamiento Boludo Que esta pasando Después cuando adoptamos Stream de lanzamiento Quieren pedir temas viejos Conductor No Conductor Otra vez Basta Conductor Boludo Ese productor Tiene el tag Mas No se Por momentos lo amo Y por momentos lo odio Bueno Nada Parece que es un freestyle Con producción De Conductor JID 30 No se A ver que onda Che Alto sample Salto bajo Y JID Es una bestia Buenas noches Omar Gracias por estar Buen año Que voy a necesitar Opiniones Para decir Que hacer con esto Ok Cierre abrupto A ver A ver Es un freestyle Es un freestyle Y se nota En el sentido De que La pro está muy buena El beat está muy bueno Pero No tiene estructura De canción Va Derecho No Tiene lindos cortes Y JID Se rapea todo encima Porque es una bestia Pero bueno Se puede hacer un poquito largo A pesar De Los dos minutos y medio De duración que tiene Porque De vuelta Es un freestyle Es derechito 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 Y más allá Del buen flow Y los cortes En la pro De vuelta No hay No hay estructura Bueno Hay una estructura Pero muy básica No hay estructura De canción Así que Nada Me gustó Me gustó La primera impresión Fue buenísima Fue Quedando un poquito viejo A medida que Avanzó el tema Pero Me gustó Me gustó No sé si meterlo a lista No sé si inaugurar La lista Del 2024 Con esto Porque esto ya es enero Gente Esto ya es 2024 Puta Tipo Encima Me está sacando Contenido Para el stream Del jueves Javier Mirá Te digo el nombre Completo Estoy enojado ¿Saben qué? En cierto punto Siento que debería Ponerlo Al menos Así rapidito Al principio Del stream Del jueves Para que no se quedan Afuera Los que Nada No están acá Pero quieren escuchar Los lanzamientos En el día que lo hacemos Y en todo caso Ahí decido Si meterlo a la lista O no Porque Nada Me gustó Pero es raro Abrir La lista Del 2024 Con un freestyle Pero nada Un freestyle De una calidad Zarpada 30 JID Primer Single Del 2024 Voy a hacer eso Boludo Voy a hacer eso Me lo voy a dejar Guardadito Para repetirlo El jueves Lo pongo ahí Al principio Del stream Y Veamos qué onda Supergrubero esto Sólido JITZ Buenísimo el beat Sí Estoy de acuerdo Ok Bueno Vamos a escuchar El otro pedido De Javi Pink Sifu Un rapero Con mucha personalidad Que ya Ha pasado Por el stream Que ha colaborado Con Con buenos raperos Muchas veces Del hip hop Obstracto Este es un tema Del 2021 Javi dice Que pide Inga Hair Don't care Producción De Ted Kamal Pink Sifu Hola Antecristo Feliz año No Lo pediste Porque es medio Clau rapero Boludo La mierda Que está comprimido Pará Pero vamos a decir Así Disco negro 2020 No No Este 2020 Streamí poquito Y no No escuchamos El disco negro Sí a mí me cae bien Todavía no No escuché algo Que Que me vuelva loco Creo que Bumbo Fue Así el disco Que Que más Se quedó así A vivir en mi cabeza Pero Nada Eh Lo tengo en el radar En algún momento Creo que puede sacar Algo muy bueno Uh Rico Los Los últimos discos De Murmorder Sí los escuchamos En stream Eh El año pasado Salió Jazz Coats Bah Bueno El ante El año pasado Ahora Uy Cómo me va a costar Boluda Posa madre En 2022 Salió Jazz Coats Lo escuchamos Abel Son mi mod Abel Tiene Tiene linda textura El tema Me gusta Como está producido A pesar de que está Muy comprimido Pero me gusta Uff Qué pregunta Siago Qué pregunta Qué diferencia El hip hop Experimental Del abstracto A ver Primero El abstracto No solamente Tiene que ver Con la producción Sino con la parte lírica Muchos Relacionan El hip hop Con Con no sé Hablar de De drogas O de guita O de matar Gente O de sexo Obviamente Hay raperos Conscientes Que hablan De cosas sociales Y en el hip hop Abstracto Tienes una cosa Más abstracta No solamente Desde la producción Que a veces Viene del drambles Y cosas Que no tienen Una percusión Tan marcada Pero también En la letra Tenés cosas Un poco más Difíciles De De descifrar Menos convencionales Que se yo Es como todo Más Más críptico Y el hip hop Experimental O sea Puede tener Las mismas Características Pero Yo creo que En ese sentido Apunta a algo Más musical Más aventurero En lo musical Más falopa En las búsquedas De De nada Sonidos Mucho más Poco convencionales ¿No? Que se yo O sea Muchas veces El hip hop Experimental Juega Con lo abstracto Y lo abstracto Juega con lo experimental Muchas veces Van de la mano No sé Que se yo Lo experimental A veces Se lo relaciona Con Con quizás Algo más ruidoso Lo abstracto No necesariamente Tiene que ser ruidoso Justamente El drumless Es mucho más tranquilo No sé A veces Es más fácil Viste Demostrarlo Con ejemplos Con un tema Que tratarlo De traducir En palabras ¿No? Por eso Nada Creo que uno va Digiriendo Los diferentes géneros Escuchando Cosas de esos géneros No leyendo Un manual ¿De qué? ¿De qué significa Cada género? Soy de derecha Mirá vos Eh Bueno Espero que te haya servido Si hago Eh Listo El único tema Cloud Que van a cagar Tampoco es que Detesto el género Simplemente Que Que nada En general No sé No me copa tanto Como otros subgéneros Del hip hop El cloud rap Eh Lo siento como más 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 humor Viste Más Más juvenil En general Eh Pero hay algunas cosas buenas Obviamente Puede ser Que sea más extremo Lo experimental Si Justamente es la experimentación Hacia lugares No explorados Eh Bueno Lo que pasó recién Fue el pedido De De Javi Pink Sifu Con Inherent Care Revolución de Ted Kamal Es un tema del 2021 Eh Y bueno Parece que a la gente Le gustó Javi Ok Eh Y es entendible El cloud Lo siento Como el rap Para gente Que no sabe Ok 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 Che Eh Saben que Que obviamente Se me vino a la cabeza Este tema Con Año Nuevo Porque es de un disco Que Cumplió 25 No 20 20 años ¿No? Este Bueno Voy a seguir con este año El año pasado 2023 Creo que cumplió 20 años Transatlanticism De Dead Cap For Cutie ¿No? Claro 7 de octubre De 2003 Eh Creo que no llegamos A escuchar en stream ¿No? Pero Bueno Nada Es Casi Indiscutivamente Indiscutivamente El mejor disco De Dead Cap For Cutie Eh Una banda estadounidense De indie rock Y Y bueno El disco arranca Arranca Así que Es imposible No recordarlo Si escuchaste el disco Con The New Year ¿No? El nuevo año El año nuevo Eh Y Acabo de ver Que tiene video El tema Nunca Nunca vi el video Así que Me dio en ganas De De ver el video Para empezar El año Complicado Que vamos a tener De la forma más De preposible Buenas Mago Feliz año Eh Estaría bueno Que tenga letra Pero no tiene letra NT Eh Pero bueno Nada Me tengo ganas De escuchar Y ver Por más que nada El video De The New Year De Dead Cap for Cutie Que nunca lo vi Y Es el opener Del gran Tras Atlantisism El disco Del cuervo Enrodado En el hilo rojo Enredado en el hilo rojo Eh Que bueno Cumplió 20 años 7 de octubre Del 2003 Y creo que no tuvimos La oportunidad De 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 escucharlo Así que arrancamos Arrancamos Emo El 2024 Encima es gracioso Porque yo compartí Eh El 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 meme O como lo quieras llamar De Cosas De hard times Eh Y Y después vi otro Que era el clásico Tweet De Si empezás a reproducir Tal cosa A tal hora Para cuando sea Año nuevo Y era Si empezás a reproducir The New Year De Dead Cap for Cutie Cuando sea año nuevo Todos van a estar Brindando y besándose Y vos vas a estar Escuchando Indie rock De los 2000 En tu celular Deprimido Algo así Yo no lo escuché A las 12 Pero Lo escuché Cuando Estaba Yéndome a dormir Como a las 5 De la mañana Eh The New Year Uy La calidad Te la regalo ¿No? 360 Bueno Este es el año nuevo Y no siento nada distinto Che está como medio glitcheado el video Cada tanto hace un ruido Pija Boludo O sea Lo quiero ver porque nunca lo vi Pero Está medio choto el audio Prueben con este disco Prueben con este disco No es una banda que a mi me encante Pero este disco Está muy bueno Tras Atlantisism Es indie rock Medio Medio Emo Medio Midwest Emo Medio al American Football ¿Viste? Y no tengo resoluciones Eso es algo Muy de año nuevo Es algo Muy de año nuevo Que Que Se Exacce Ay ¿Cómo se dice? Exacerva ¿Cómo se dice? Tratando de utilizar palabras que No usas seguido Exacervar Exacerva Exacerva Claro Que Que se exacerba Ahora con las redes sociales ¿No? El tema que dice Así que todos Pongámonos Nuestro mejor traje O vestido Hagamos Creer Que somos ricos Solo por esta vez ¿Viste que el año nuevo Tiene una cosa De opulencia? Como que en los círculos Chetos Está eso De vestirse De blanco Y como que En general Como que La navidad Es esa cosa También de agasajo No hay un mango Pero sin embargo Se come un montón Pero el año nuevo Peor ¿Viste? Como más todavía De ostentación Como que Tenés que vestir bien Y tenés que No sé Como todo cheto Y todo muy opulento ¿No? O no sé O sea No digo que sea Mi experiencia Con mi familia O las de ustedes Pero hay una cosa Media como Cool Instagramero De las redes sociales ¿No? La fotito ahí Los fuegos artificiales En la playa Como hizo Chita Y Catriel Hace triángulo Contra los que quería No sé Pienso Me imagino Analizo No habrá Mi ley Que pueda detenernos No Pará Pará Javi Te acabas de quemar Boludo Perdón Perdón Javi Tengo que hacer esto ¿Cómo que Con una remera Chota de Metallica En año nuevo? Yo te vi Con una remera De Metallica En el Stream Que hiciste El sábado ¿Vos me vas a decir Que no te bañaste Y ni siquiera Te cambiaste La remera Para año nuevo? Lo re quemaba Igual Nikita ¿Se acuerda de Nikita? Che Hablando de eso Con Nikita Fue el Único stream De charla musical Que hubo Tiene que volver Eso ¿No? Hacemos un charla musical Javi ¿Te copás En hacer una charla musical Conmigo? Hacemos un disco Charlando De música Una especie De entrevista Que se torna En hablar De lo que pinte Hay que ver Hay que ver Pero Podríamos hacerlo Nikita Porque hace Hacemos unas historias Que decía Fue un día más Hace dos días Que no me baño Esta banda Me la recomendó Una ex Cuando escuchaba mucho Jimmy Eat World Decía Fabi Mirá ¿Vos o ella? Escuchaba Jimmy Sigue mucho consumismo Eso dice la letra Unos adelantados ¿Viste? Por eso Tipo Antes las redes sociales Ya lo estaban diciendo Y ahora se Esa Observa ¿Está bien dicho? Con las redes sociales Nada No sé Tenía ganas De ver Que onda el video Pero Nada Se escuchaba Como la verdad Verdad Verga Así que Si quieren probar Death Cab for Cutie Nosotros habíamos Escuchado algo De Asphalt Meadows Su último disco Salió en el 2022 No sé si completo Como mínimo Los singles Pero claramente Su disco Unánimemente Reconoció como los mejores Transatlanticism Que cumplió 20 años El año pasado Y arranca con The New Year Y nada Eso Que acá va a sonar Mucho mejor Que en ese video Mocho Bueno ¿Qué estaban diciendo Por el chat? Que me atrasé un poquito Sí Que vuelva Igual Me siento re culpable Boludo Que al final No subí la chat Voy a charla con Nikita Boludo Pasa que Nada Estoy 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 yendo en orden Y Y bueno Nada Ya les conté Que voy a tratar De A partir de Este año Subir un bot Nuevo Y un bot viejo Un bot 20-24 Un bot De seguir poniéndose Al día Que seguimos En 20-21 Así que en algún momento Llegará No sé Las historias Nikita Yo estrené una Gillette Para Año Nuevo Para afeitarme Aclaro Más oscuro Que The New Year Bueno Qué onda gente Nos vamos a dormir Temprano Estamos para esa A mí me agarro hambre Boludo A mí me agarro hambre Voy a tener que picar algo Antes de acostarme Pasa que Comí Bastante En almuerzo No merendé Y me comí Un plato de fideos Antes de prender stream Pero bueno Se nota que El plato de fideos Llenó rápido El hueco Que había quedado De la falta de merienda Eh ¿Tiene alguna Recomendación De Ride? Eh Por las dudas Les digo No sé si va a prender Hoy martes Que por lo general Prendo Pero ya prendí hoy Así que Lo voy a contemplar Lo voy a analizar Voy a ver Qué tan cansado estoy Si hay alguna Cuestión Que me motive Eh Vamos a ver Si no nos vemos El juez 23 horas Para el primer bien De lanzamiento del año Eh Bueno Tenemos un pedido De Mau Eh Pero nada Eso Quédense para el Ride Y nos vemos En unas horas Hoy martes O si no el juez 23 horas Argentina Como siempre Vamos a ver Vamos a ver Qué tantos lanzamientos Hay O si Nos seguimos poniendo Al día Con los pendientes Del 23 Vamos a ver Eh Bien ahí Mau Metiéndole al OBS Síganlo a Mau Síganlo a Bastion Síganlo a Javi ¿Quién más Está en el chat Que streamé Eh Podés Podés hablar De lo que quieras Javi Yo Más o menos Eh Supongo que No sé Cuando Entrevisté Cuando charlamos Con Nikita Eh Metimos como De 11 a 4 En la mañana Creo O sea Tuvimos 5 horas Hablando Corríjanme Si me equivoco Pero No sé Más o menos Fue así 3, 4 en la mañana Eh Y es alguien Con La que no Tengo Tanta relación Creo que con vos Podríamos estar Infinito Va a haber un momento Que digamos Che bueno Hay que irnos a acostar Eh Yo creo que Que tema de conversación No va a faltar Eso es lo que menos Me preocupa Nada Hay que ver Que 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 el público Se copa Eh Lo disfrute Eh Que se yo A veces Lo complicado De eso Del formato De estar hablando Con alguien Es que Capaz no puedo Estar tan atento Al chat Entonces eso Hace que el chat Eh Como que No sé Se sienta Como Más apartado Y Y no sé Como que Se ¿Me entendés? Eh Pero bueno Yo creo que Si Si es alguien Así conocido De la comunidad Capaz Se copan más Eh Es Es hora No es para eso Javi No es una prueba Boludo Es para que Vos me cuentes De vos Vos me cuentes De tu experiencia Tú disfrute Con la música No es No es para hablar De la música Me gusta a mi Si sale Algo Y te tengo que decir Falso melómano Bueno Lo haré Pero no es la idea Está más para grabarlo Y resubirlo Mirá Abel está en contra De que lo hagamos En vivo Javi Mirá Mirá No sé cómo tomar eso A ver Es un mod Que no quiere laburar Me parece Che bueno Escuchemos El temita Que se pide Mau ¿Les parece? Y nada Me voy a fijar Aquí en Rayar Si tienen alguna recomendación Díganme Pero esto es El pedido De Mau Estás por ahí todavía Mau ¿No? Coral De Copiloto Sur Dame el ore Falso mod Uy me acabo de acordar De algo Que ya me lo voy a guardar Para el jueves Si es que salió Pero no es claro Hay Tema nuevo De plenamente Les gusta Les gusta sacar cosas Así El primero de enero Boludo Justo En el cambio de año Justo Es que sentí Algo Es mi Mi sexto sentido musical Esa cosa De cantar Sin abrir los labios Ok Linda estética Es un tema Pequeñito Una idea Que capaz No se desarrolla Demasiado Pero Me gustó La sonoridad Coral De Copiloto Sur Por Mau Si 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 Habilitados Evidentemente Están Porque lo has podido Canjear Anti Estoy En Proceso De De retirarme Pero Le metemos Le metemos Dije Hasta las 3 Son 3 y media Ya Como pasa el tiempo Man Como pasa el tiempo Que es esto Esto es en vivo Que onda Pongo este video Lo pongo en Spotify Dime tu Anti Esta bien Esta bien No hay problema Mira En Spotify Hay dos versiones Aparentemente Mira Mundo Trampa Despertar La primera Dale Bueno Manu Stranch Manu Strach Y Sebastián Tosola Del disco Mundo Trampa Del 2022 Despertar El tema Que se pide Anticristo Acordes De nada Mau Lo pediste Como se debe Este ciego También Es que me acordé De que nombraron Abuel penísimo Cuando estaba Viendo las cajas negras Es medio Pedro Aznaroso ¿No? Tirate Mini Lores Solo estoy cumpliendo Mi cuota De pasar Artistas Emergentes Nacionales El disco Que se yo Pero Manu Es gran Gran cantante Y en vivo La rompe Esto suena muy lindo Se nota que sabe Ahí de acordes De armonía Bueno Si te quedas Un cachito Para el ride Estaría buenísimo Pero si no Gracias por pasarte Gracias por sumarte Creo que vos venís De Javi Así que gracias Javi también Por siempre Nada Tirarme Tanta buena onda Sigan a Javi Y nada Gracias por sumarte Nos vemos La próxima Quizás en unas horas O si no Jueve 23 horas Que descanses buen año Ahí tiene el yaro Para Javi Este corito Muy Pedro Aznaroso Perdón Me quedé pensando En el De Javi Ok Muy bonito Muy tradicionalista Pero muy lindo Es acorde Muy linda Armonía Muy bien cantado Sonó muy bonito En el pedido De Antecristo Despertar De Manu De Manu Estrach Con Sebastián Tosolo De Mundo Trampa Del 2022 Pará Es Pedro Aznar Man ¿Qué es ese Fretless? ¿Qué es ese Fretless? Tiene una estampita De Pedro Aznar Mirá justo La data Armónica Arreglos Debe ser más Por el bajista Seba Manu Canta guitarra Y ama Pedro Aznar Puede ser Jaco Pastorius Y un montón más Pero lo que pasa Que nada Vocalmente Y en género Me hizo acordar Más a Pedro ¿No? Pido anal Hace días Robándole contenido Arreglo Bueno Entonces Vuelvo a preguntar Porque capaz Ahora sí ¿Tiene alguna Recomendación De Ride? Yo tengo opciones Porque no es estúpidamente Tarde Como suelo cortar Igual ya van a ser Las 4 de la mañana Pero Nada Escucho Recomendaciones Si es que las hay También ¿No? Que feo Bueno Hay mucha gente Hay mucha gente Online Man Hay gente 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 despierta Gente streameando No lo puedo creer Yo cuando corto No hay nadie Dale Pedro Dale falso Pedro Tocame ese fretless Dale perro andaluz ¿Qué pide ritual? Dale ritual Hace algo Bien Ah Lo pediste arriba Ay Dios Dejame ir La puta que te parió Dejame ir Ah pará Esta no es la banda Que Que le está produciendo El disco Nikita Boludo Ahí Abel dijo lo mismo Eh Creo que si ¿No? Ruido De Magnolia La hermosa hija Del verdugo Creo que es la banda Que le está produciendo El disco A Nikita Que es la que estuvo En la La primera y única Charla musical Que tuvimos Bueno A ver ritual Ruido Magnolia La hermosa hija Del verdugo Si Si Ese es el chabón Reconozco al guitarrista Ah Entraron ásperas Esas vocales Eh Eh Ah Me jode Me jode sentir Testosterona forzada En las vocales Eh Hola Nicotina Si porque prendía Produciéndoles el disco Por eso estaban esos pibes Bueno Yo Entrevisté Charleo Como lo quieran llamar A La piba que les está Produciendo el disco Chiquinita Claro Esto es 2019 Yo confío Que Que ahora están sonando mejor Eh Creo que hay algo acá Pero no No me termina de convencer Como suena Esta Esta sesión Digamos Claro Es que creo que En los streams Están solo El guitarrista Y el bajista No sé si No sé Hay tres Alguna vez Ok Eh La hija del verdurelo No La hermosa hija del verdugo Eh De ruido de magnolia Estudios Aion El pedido de Ritual Eh Si quiere Pido Eh Como querer Me estoy Tratando de ir Desde las tres Va No sé Me podría haber ido Cuando terminamos De ver la entrevista Eh No sé Eh Si quieren pedir algún tema más Ahora Los tiramos Hasta las cuatro Diez minutos más Eh Pero Si me quieren recomendar Alguien para regear Todavía mejor Concha de su madre Concha de su madre Es increíble Es increíble No sé cortar temprano No sé cortar temprano Yo no sé Cómo son tan desalmados Esos que prenden Por una Dos horas Cómo Cómo los pueden abandonar Tan rápido Boludo No puedo No sé si alguna vez Hice un stream De menos de dos horas Creo que no De menos de tres horas Creo que tampoco De menos de cuatro De cuatro Es probable Pero pocos Por lo general Estoy arriba de las cuatro horas El seis horas Es el promedio El promedio De streams Hay seis horas Man Hice la fucking cuenta Ay Dios Qué enfermo De mierda Boludo Qué enfermo Mental Boludo Un cover De los Beatles A ver Es Es un tema ¿No? Covería de los Beatles Pero bueno Fabi se pide Joe Cocker With a little Health From my Friends Con una ayudita De mis panas Eh Ah Me sale en vivo acá Está bien este ¿No? O O Hay una versión De estudio Fabi Decime Rápido Pongo esta en vivo Dale No hijo de puta Dura ocho minutos Cuarenta y siete Bueno Eh Acaba de cerrar Stream Fabi Señores y señores Cerramos acá No pide más nada No pide más nada Está en cooldown El pedido No pide más nada Basta Si cualquiera El recap De Twitch Le faltó un montón De data relevante O sea Yo me tuve que fijar Cuántas horas Streamé Hice ahí Las cuentas Pero Bastante choto El recap Porque aparte Cantidad de streams No es muy relevante Porque hay gente Que streamea un montón Pero streamea re poco Yo streameo menos veces Pero streameo un montón De horas No pide más nada Una ayudita De mis amigos Por favor Dame la mano Dame un abrazo Todo va a salir bien Por favor ya me siento a delirar el barrio te parece 6 8 volver a cambiar una suerte para mí para flaco como una su lema de 20 una ayudita para mis panas fue un ataque terrorista lo hiciste fabi no 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 y como hemos ahora pero estos marcas de lo que me hace dije último tema no pidan más no 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 baby te pregunté te pregunté te pregunté yo no vi la duración vi que era la primera que salía y me dijiste que sí te pregunté ponga spotify me dijiste que ponga esta no te das no te limpies la mano y una ayudita a mis amigos a ver que hago pongo el tema todos los puntos ustedes quieren que raide con cinco personas no éramos 30 y me están estrellando aviones contra el stream hasta que corte porque somos dos personas conozco bmfm escuchamos bmfm en stream es un poquito intenso no inclusive el primer single de ese mismo disco de killing boom no solo lo escuchamos en stream sino que lo metí a lista exactamente está en la lista del 20 22 pero bueno dale lo escuchamos mientras no vamos raidazos eso fue show cocker con with a little head from my friends a pedido de fabi y bueno nada vamos a escuchar el killing boom de bmfm todo recontra repodrido y nos vamos el raid a pedido de abel bmfm de killing boom que encima este tema no lo escuchamos en stream pero yo lo escuché fuera de stream y y y y y y y y y tengo rependiente el tiny desde por h como tantas otras cosas boludo hay más música más contenido de lo que hay tiempo y ves sigo mirando los viewers porque estoy por rodear y se sigue yendo la gente hicieron un ataque terrorista al stream o sea es como bueno te vas bueno nos vamos a ir todos antes de que te vayas vos podría haber rodeado con gente alguien nuevo para conocer que temprano no me tienen que mantener acá y enraidear con cinco personas bueno y si intentamos conocer a alguien nuevo igual porque nada hay opciones conocidas pero no sé si me copa tanto en la que están eh eso fue entonces eh gracias u daniels por ese follow no estamos por ir pero aguante la música nos vemos pronto eso fue de killing boom de bmfm a pedido de abel eh del disco the world is going to ruin you del 2022 a mi me gustó más el disco debut que sacaron error son cuando se llamaban bane en 2018 pero bueno si les gusta el meta course si les gusta lo que escucharon es una interesante bandilla bueno bueno nada vamos a ver qué onda eh eh conozcamos a conozcamos a florencia florencia natalie ay pero le subieron los viewers otra vez y somos cada vez menos nosotros no es una fue un ataque terrorista lo que hicieron ya bajamos de los 20 bueno bueno ya fue reaguemos a tío remy se acabó lo de conocer a alguien nuevo gracias gracias por hundir el stream ay dios vamos a ver lo de tío remy chupenme la pija boludo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Pero los entiendo Me estresa Me estresa Raidear Bueno gente No sé De vuelta Capaz nos vemos En unas horas Para stream de martes Pero como ya aprendí hoy Estuve mucho más tiempo Del planeado No sé Capaz nos vemos Directamente El jueves 23 horas Para el primer stream De lanzamiento del año 5 horitas de stream Y nada Si quiero cumplir Con esto De subir los temas Los temas Oh los temas Subir los streams A medida que los hago En 2024 Y también Ponerme al día Con los viejos Nada Tengo que equilibrar El tiempo De editar De subir Y de extremear Así que Nada Nos vemos En unas horas El jueves 23 horas Más seguro Si Aguante la música Nos vemos Abrazo A todos Todas Chau chau Que tengan Buen comienzo de semana Buen martes Buen año Adiós Vayan a saludar El tío Remy El tío Remy El tío Remy El tío Remy